La tarde continuará fresca, atemplada, habrá buena presencia de sol, previéndose importante descenso de temperatura en la noche. Mañana comienza frío, con nieblas y neblinas aisladas, evolucionando de templado a cálido en la tarde, con cielo ligeramente nublado. La noche se mantendrá fría, con cielo despejado. El jueves estará frío en la mañana, con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continúa el tiempo estable, con ambiente templado a cálido y buena presencia de sol. La noche mantendrá temperaturas moderadas, con escasa nubosidad. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará fresca, atemplada, con cielo ligeramente nublado. En los próximos días estará frío en la mañana, con neblinas aisladas. La tarde continuará fresca, atemplada, con progresivo aumento de nubos y de humedad, desmejorando el sábado con pasaje de lluvias y lluvinas aisladas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!